Otra vez, Daniel. Bueno, pero hoy le traigo un reto, porque nada es lo que parece. Y hoy vamos a hablar de realidad. Señor, señor, me camuflé. Es que no habíamos grabado aquí, ¿verdad? Es el foro Hermano Soler, creo. Por ahí debe decir el nombre. Está muy bonito este lugar, ¿eh? Exactamente. Estamos en el Parque de los Venados y no he visto ningún venado, por eso me perdí, ¿eh? Pero esta venadita, con ojos pequeños, porque las venadas son con ojos grandes. Pero bueno, bienvenido, Dan. Bienvenido, porque vamos a ver que aquí, que parecería que me estaba camuflando, es que vamos a hablar que nada es lo que parece al final del episodio. Pero, pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un episodio más de Netflix and Chill, en el número ochenta y creo que siete, ochenta y seis, ochenta y siete. Ochenta y tantos, te soy sincero, no sé, tengo que revisarlo. Lo van a ver, no se preocupen, aquí abajito del video de YouTube, aquí debe de aparecer el número. Y hoy vamos a hablar de cosas que no son realmente ficción, aunque parecería, vamos a hablar de que no, porque no todo es ficción. Vamos a hablar de cosas que pasan en la vida real, ¿no? Me late, me late. Entonces, bueno, temática, dentro de esta temática podemos hablar de muchas cosas. O sea, tenemos programas de realidad, que en su nombre está en todo menos la penitencia. Podemos hablar de documentales, podemos hablar de transmisiones, inclusive de cosas como de Twitch o de YouTube, porque son transmisiones en vivo donde, pues, estás viendo lo que está ocurriendo, ¿no? Sí, 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 pues, ¿qué te parece si nos arrancamos? ¿Empiezo yo o empiezas tú? Pues mira, como en este caso algo me hace creer que tú vas a tener algo para que lo que cerremos fuerte, entonces... Empieza tú. Le pido permiso, señorita. Adelante, caballo. Curiosamente, traigo mis notas porque, este, de repente, sí, la memoria ya a esta edad como que uno se le cuatrapea, ¿no? Ya sé, ya sé. Y, curiosamente, la primer película es un documental que se presentó en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, antes de la pandemia, hace algún ratito. Este, y también lo quiero recomendar porque precisamente tenemos la entrevista con sus dos directores, que son Aarón Fernández y Jesús Muñoz, y el documental se llama Un filósofo en la arena. Esta dupla de directores, un español y un mexicano, se juntaron precisamente con un filósofo que tal vez hayan escuchado, es un filósofo francés reconocido que se llama Francis Wolff. Y Francis Wolff es académico, ha publicado varios libros, sobre temas de filosofía, desde luego, y en dos de ellos en particular se enfoca en las corridas de toros. Entonces, parte del análisis que se hace con las revisiones, para entender por qué hay una relevancia con las artes taurinas, porque actualmente hay una reticencia precisamente a que se sigan practicando, y depende mucho de los países, porque no es lo mismo aquí en México, en el cual se prohibieron hasta la última temporada grande que tuvimos hace unos meses, en México no había corridas de toros. En mi natal San Juan de los Lagos, la plaza de toros la destruyeron, pero las plazas de toros eran una parte importante de las comunidades y de las ciudades, y si vas a comunidades donde se hace, por ejemplo, crianza de animales, es muy distinta la visión, créeme, y lo digo porque conozco personas que se dedican a eso, de alguien que se dedica a la cría de toros de Lidia, a alguien que no conoce un bistec y no sabe ni cómo comerlo. Entonces, de repente, satanizar algo es muy extremo, de repente, alabarlo y decir que es completamente positivo, puede ser también muy extremo, y es lo interesante de este documental, porque lo ve a través de la perspectiva de una filosofía, donde se analiza precisamente la relevancia que tuvo a nivel cultural, y como para bien o para mal, pues es un arte que ya va más de salida que de entrada, por muchos factores. Entonces, lo recomiendo muchísimo, como les menciono, en Churros y Palomitas, tenemos una entrevista con los dos directores, uno de ellos precisamente ya salió hace algunos meses con su segundo documental, enfocado en Tonatzin, en La Virgen de Guadalupe, por lo cual ha continuado con este tipo de trabajo, y acá, desde luego, que la visión de Francis Wolff es lo más interesante, porque a mí me encanta platicar con amigos que se dedican a la filosofía, porque de entrada, la manera en la cual te puedes construir argumentos es muy distinto a lo de, pues no me gusta porque no como carne, y deberíamos de salvar a los animales, y así de, no, 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 a ver, espérame, si no conoces cómo se hace todo el ciclo, es una de las muertes más dignas que puedes tener, y dentro de una mentalidad tal vez un poco arcaica, recordemos los vikingos, ¿cómo morías, por ejemplo, tú, para tener garantizado el Valhalla, que es el paraíso? Tenías que morir en batalla, de esta manera le estás dando el permiso, le estás asegurando una muerte gloriosa a un animal que tuvo una vida de lujo durante muchos años, pero bueno, con esto seguramente ya me cancelaron muchas personas, porque quieren que los animales sean felices y todo, un filósofo en la arena, y la van a poder encontrar en la misma página de, en la plataforma, la tienen en venta en 119 pesos, en renta la van a encontrar en la plataforma de Apple también. Ok, buenísimo. Pero ahora, vamos contigo. Ahora yo les voy a hablar de algo menos filosófico, y mucho más con manos a la obra, más cristalino. Ay, mal chiste. Es un show, un reality show, que en realidad es un concurso, que tiene varios episodios, en el que cada episodio va saliendo uno de los participantes, para que se ganen, o sea, el gran premio son entre 60 y 100 mil dólares, nada despreciables, y por qué digo entre 60 y 100 mil, porque en las primeras temporadas eran 60 mil, y en la última fueron ya 100 mil dólares de premio, y de qué se trata este concurso. Se trata de algo que yo, la verdad, desconocía, este mundo no es el mío, y es el vidrio soplado. Entonces, 10 artistas del vidrio soplado se juntan en el taller más grande de vidrio soplado, vamos a decir, no sé cómo se diga. ¿En la vidrería soplante más grande del mundo? No, en el workshop, en el taller, imagínense con 10 hornos, si uno debe ser horrible, 10 al mismo tiempo, ahí están participando, y cada quien tiene su horno, y su mesa de trabajo, entonces van poniéndoles retos que tienen que crear, ¿no? Entonces, se van calificando, hay jueces, que van calificando cada una de sus creaciones, y así van saliendo cada una de las personas que no lo armaron, que no deslumbraron al público, perdón, no al público, sino a los jueces. Es súper bonita, yo de verdad estoy enganchadísima, hay cuatro temporadas regulares, y un especial de Navidad, en el que vemos a participantes de la primera y segunda temporada por cosas navideñas, y la neta es que es, a mí me encantan este tipo de concursos, o sea, no todos, por ejemplo, Masterchef, fíjate que no lo aguanté mucho, o sea, tampoco le he dado mucha oportunidad. ¿Cuántas temporadas han tenido, ¿no? Miles y de diferentes países. En TV Azteca, en Discovery, en... En todos lados están. La neta es que no le he dado tanta oportunidad, porque como que no, 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 no me, no me enganchó, pero estos, y el del final que les voy a recomendar, me parecen retos muy interesantes, y le voy a poner un reto, Adán, entonces, por favor, quedes este al final, porque vamos a ver si pasa la prueba o no. Esta recomendación la encuentran en Netflix, se llama Blown Away, y pues que es Blown, de soplar, pero también tiene un twist de Blown Away, y es como deslumbrar, ¿no? Sorpresa, entonces está bien padre, insisto, van a haber grandes creaciones y grandes artistas, y van a querer convertirse en sopladores, bueno, yo no, yo quiero comprar las obras, porque si hay otro de ceramistas, que luego les recomendaré, que ahí sí, quiero convertirme en ceramista, pero sopladora no, o sea, te das cuenta del trabajo que es, y de lo que, si yo no tolero el calor, imagínense con esos hornos, y todos están, ven las tomas y la gente goteando, así de, escurriendo literalmente de sudor, la encuentran en Netflix, se les recomiendo un montón. Y bueno, con eso terminamos este primer bloque, vamos a seguir explorando aquí el parque, que sabemos que es uno conocido, este parque de los venados, en realidad es el parque Francisco Villa, pero como hay unas estatuas de venados, pues vamos a ver qué vemos, este, por ahí, ¿no? Y a ver qué encontramos, porque vemos muchos perros, y muchos niños, y muchos carritos, entonces, pues a ver qué encontramos, ¿no? Vámonos. Aprovechamos la pausa comercial, para recomendarles el programa de nuestro camarada, en donde Oscar Chavira e invitados, revisan semana tras semana, los temas más importantes en este sector, ofreciendo visiones frescas, y análisis reveladores. Para encontrarlo, busca Política Anaconal en YouTube, así como en tu plataforma de podcast favorita. Bienvenidos a Política Anaconal, disculpe si nuestras netas, se les trillan en la jeta, y por favor, sea serio. Bueno, pues la segunda recomendación, que les traigo yo, es un programa, ellos le llaman un documental, es un programa en realidad, no, no es una serie, es un programa de la BBC, que dura aproximadamente una hora nada más, y se llama, la voy a leer, porque está un poquito largo, The Truth About Improving Your Mental Health, es decir, algo así como la verdad, sobre el mejoramiento de tu salud mental, y es un documental de la BBC, como les decía, que encontramos en claro video, y me parece muy interesante, fíjate, porque vamos a ver, es una especialista en salud mental, y una ex futbolista de fútbol, de Reino Unido, que ha sufrido temas de ansiedad, entonces, entre las dos, van entrevistando a especialistas, de la salud mental, que han hecho, experimentos científicos, o sea, aquí tenemos pruebas científicas, que demuestran, si ciertas cosas, funcionan o no, para mejorar la salud mental, y no crean que son drogas, o medicamentos, no, son prácticas, bastante comunes, bastante recurrentes, y algunas muy interesantes, o sea, por ejemplo, el ejercicio, se dice mucho, que el ejercicio, puede ayudarte, a disminuir la depresión, pero, ¿cuáles son los estudios, y qué revelan esos estudios? Entonces, ahí vemos, como la deportista, que en este caso, pues imagínense, una futbolista, la condición que debe tener, digo, ya no es futbolista, ahora es comentarista deportiva, bueno, comentarista, y, pero bueno, es una chava, que ha estado, ejercitándose prácticamente, toda su vida, y entonces, vemos, cómo le hacen pruebas, y qué es lo que indica cada uno, valga la redundancia, de los indicadores, que están midiendo, para resolver, sí o no, se mejora la salud mental, y además, algo, o sea, suena un poquito como, eso que, pero hay cosas bien interesantes, por ejemplo, ¿en qué contribuye, que cuando estás, por ejemplo, corriendo, escuches un podcast, o que mientras, estés haciendo algún ejercicio, tu mente está enfocado, o tus ojos, o tú estés enfocado, enfocada, en algo visual, ese tipo de detalles, hacen toda la diferencia, además de que presentan, ciertas cosas, como, es que no me acuerdo, cómo se llama, pero es algo así como, el tratamiento, de actividades sociales, cosas muy, muy peculiares, que me parecieron, súper interesantes, que al final, dices, me parece que es, súper lógico, pero aquí, te lo demuestran, científicamente, bien, bien bueno, el programa, una hora, en claro video, y, se los recomiendo un montón, nada más, les digo, es un episodio, y, lo interesante, es que, es, lo hacen después, de la pandemia, y hablan mucho, de cómo la pandemia, ha, eh, cambiado, más bien, cómo nos afectó, en la salud mental, si bien, ya sentimos, que estamos muy lejos, y que pasó mucho tiempo, pues sí, ya estamos en otro lugar, ¿no? O sea, creo que sí estamos en otro lugar, pero aún así, es interesante ver, cómo, está, este evento, que nos afectó, a muchísimas personas, sí hizo un cambio, en cuanto vamos a hablar, de lo que nos está pasando, emocionalmente, ¿no? Aquí sí hubo, claras diferencias, con los encierros, con la falta de contexto, y de interacción social, con todo lo que cambió, para muchas personas, la verdad, para mí, fue una época, que no fue tan mala, afortunadamente, sí perdí a alguien, no tan cercano, pero no a alguien, muy, muy cercano, y a mí, me dio muchas cosas, muy interesantes, la pandemia, pero a mucha gente, sí le cambió, y sí fue muy fuerte, entonces, se las recomiendo mucho, The Truth About Improving Your Mental Health, o sea, se los digo en inglés, porque según yo, está en inglés nada más, el título, pero está con subtítulos en español, no encuentran, repito, en claro vídeo, y bueno, vamos a pasar a mi segunda recomendación, y no es casualidad, les mencionamos, que estamos, como grabamos en el primer segmento, en uno de los foros, del Parque de los Venados, que en realidad, su nombre viene por otra figura, que tenemos aquí, nuestro general, Francisco Villa, que espero que la toma, esté bien encuadrada, no sé si me corté la cabeza, nada más vemos la pancita, de dar hablando, bueno, y bueno, no es casualidad, que estemos acá, porque estamos hablando de realidad, pero también hay realidades, que pueden servir, para crear figuras, que uno quiere creer, o sea, como cuando te cuento una historia, que aunque no es verdad, pero quieres creerla, y se sobrescribe a la realidad, que es más o menos, lo que pasó con Francisco Villa, recordemos que no era su nombre original, y que más bien Francisco Villa, parece que al final, era como el título, del jefe de la banda de Cuatreros, y él lo tomó, porque efectivamente, tomó la identidad de otra persona, para después convertirse, en una figura, que ha sido bilipedeada por muchos, adorada por otros, pero es una figura muy significativa, para el pueblo mexicano, entonces, en este caso, les quiero recomendar, una serie documental, que se va a presentar, en Apple TV Plus, no en Apple TV, para hacer las compras de rentas, o suscripciones, sino que esta es una parte, de la plataforma de streaming gratuito, recuerden que hace tiempo, les dimos, en dos ocasiones, por lo menos meses gratis, para que puedan aprovechar, y resulta que esta es la Hollywood con Queen, que se estrena a partir del 8 de mayo, que creo que este programa, ya lo vamos a liberar para entonces, es una serie documental, tiene varios episodios, y es súper interesante, porque se basa en una investigación, que hicieron Scott Johnson, que es parte del Hollywood Reporter, y Nicole Cochianas, que es una investigadora privada, y básicamente sobre una figura, la famosa reina de las tranzas, en Hollywood, es una figura, que desfalcó a decenas de personas, y ella se hacía pasar, por algunas de las figuras, más reconocidas dentro del medio, grandes productoras, para quienes me digan, que si es que los grandes productores de Hollywood, y es un negocio completamente machista, pues esta demostró que no, Kathleen Kennedy, no sé si la recuerdan, es la mera mera de Star Wars, la dueña de todo el emporio de George Lucas, y quien administra todo eso, Amy Pascal, precisamente la que fue presidenta de Sony, por ejemplo, la que actualmente hizo, ha producido películas, como la última de Challengers, produjo también las de Spider-Man, entonces es una señora, hecha y derecha, dentro del reino de la producción, o este, por ejemplo, incluso personalidades, como Wendy Murdoch, precisamente, parte del emporio de la Fox, entonces, esta persona, se llevó a hacer pasar por estas personas, y básicamente, trataba de vender proyectos, oye, tú eres un guionista, ¿por qué no vienes, por ejemplo, acá, a donde estamos nosotros, voy a inventar, a Bangladesh, o a Singapur, hay un proyecto, donde vamos a necesitar tus recursos, ven para acá, y vamos a negociar, y oh sorpresa, eran puras estafas, de esta manera, hacía que distintas personas fueran, le dedicaran mucho tiempo, dinero, esfuerzo, precisamente a proyectos, que nunca, este, fortificaban, y todo era con una primicia, que tristemente es muy normalizado, de que no te preocupes, al final, al cierre de caja, te pagamos todos tus gastos, y te pagamos lo que invertiste en el proyecto, nada, se lo clavó, pero también aquí hay un pequeño caso, muy interesante, porque resulta que esta persona, supuestamente, Gobind Tahill, que fue a quien capturaron, en el 2020, pues de entrada, no era ni mujer, y no era ninguna de las personas, por las cuales se hacía pasar, sino que era este, Harboguin, Javramani, una figura que precisamente, demasiado ingeniosa, este, se hacía pasar nuevamente, por el asistente, de la, de la supuesta persona, que él mismo reinterpretaba, la gran productora, que terminaba de su alcance, un montón de personas, y curiosamente, hubo una época, en la cual hasta se fue a mudar, a Reino Unido, llegó a tener, un emporio, que empezó a establecer, como influencer, donde llegó a tener, más de 500 mil, seguidores en Instagram, entonces, ves la capacidad, que tiene esta persona, para engañar, y cambiar las percepciones, de los demás, guau, muy recomendable, como les menciono, apenas se va a estrenar, en Apple TV, a partir del 8 de mayo, Hollywood con Queen, y es la recomendación, que les traigo ahorita, como de repente, esas realidades, son alteradas, con esas identidades falsas, oye, para ver esa realidad, ya necesitamos nuevos códigos, pues, y que quieres que haga, yo no me dedico, déjame le hablar, hablo un amigo de Bangladesh, señores Apple, den los códigos, para regalar, guiño, para regañar, regañar, para regalar, y regañar, si no los aprueban, pero bueno, ya saben que aquí también, siempre les pasamos, esas recomendaciones, cuando tenemos códigos, o moscas en los hombros, por ejemplo, este, y con eso terminamos, este segundo bloque, sabes que Cris, estoy intrigado, porque desde ese rato, me has estado amenazando, con algo, verdad, vamos a ver, de qué se trata, bueno, pues pasamos, a este tercer bloque, ya vieron, en el segmento previo, el agradecimiento, que les mandamos, a los que nos apoyan, con sus suscripciones, en Twitch, y vamos a la parte fuerte, la parte en la cual, Cris, tú me tienes que dar, una revelación al rato, verdad, sobre por qué decidimos, esta temática, sí, 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 pero espérense un momentito, y van a descubrir, de qué les estamos hablando, ok, perfecto, pues bueno, mi tercera recomendación, estamos en este especial, de realidades, yo les estuve trayendo, distintas recomendaciones, de documentales, y es precisamente, The Antisocial Network, que también la van a encontrar, en Netflix, Memes of Mayhem, o The Memes of Mayhem, es el subtítulo que trae, es un documental, bastante interesante, que se enfoca, en una de las comunidades, más importantes, más vilipedeadas, que han habido, en el medio del internet, y vemos los orígenes, no sé si tú llegaste a escuchar, Cris, una cosa que se llamaba, ¿Tú Chan? No. ¿Four Chan? No. ¿Ey Chan? No. No, 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 no. Ningún Chan. ¿Y Chivan? ¿Tampoco? Jackie Chan. Ándale, este tal vez. Ese sí. Bueno, básicamente, vemos un poco de la historia, de cómo surgió 4chan, que es una de las comunidades, en las cuales han surgido, grandes cantidades de memes, dentro del internet, y donde surgieron cuestiones, que después, muchos se las tomaron en serio, y fue el problema, por cosas como, la misma candidatura de Trump, que empezó como un chiste, y fue cubrando, relevancia, por personas, que lo quisieron ir creyendo, surgieron de ahí, de 4chan, y movimientos sociales, muy importantes, por ejemplo, como Anónimos, que después empezaron a enfrascarse, en movimientos, incluso sociales, políticos, hasta en cuestiones de elecciones, fueron organizados, por personas, que surgieron dentro, de esta comunidad de 4chan, y vemos sus orígenes, porque dentro de la misma, se estaban estableciendo, algunos detalles, de que eran personas aisladas, que querían aprovechar, la capacidad de comunicarte, y de dirigir tus mensajes, para divertirte, con todo el mundo, conectaban con personas, de una mentalidad, más o menos similar, vamos a hacerlo, por los LOLs, por la pura diversión, y el problema, es cuando ves, cómo se empieza a salir de control, personas que se lo estaban tomando, tal vez un poco más en serio, de lo que deberían, y bueno, el mismo hecho, de que tengamos, de que haya habido un ataque, en una pizzería, porque supuestamente, había en el sótano, niños, que Hillary Clinton, estaba preparando, para comérselos, o sea, hay personas que se creyeron, de ahí surgieron, es en serio, y hubo una persona, que hizo una masacre, precisamente se metió a una pizzería, que fuerte, a disparar, porque estaba buscando eso, por personas, que no entendían, que eso era, o sea, es tan absurdo, que no puedes creer, que alguien se lo crea, pero bueno, el documental, es bastante interesante, efectivamente, ves como de repente, algo que era como que muy trivial, algo de vamos a conectarnos, con otras personas, así como ustedes, desde casitas, están conectando con nosotros, podrían, pues tal vez no tomarlo, de una manera tan positiva, lo recomiendo muchísimo, está en Netflix, dura aproximadamente, una hora, 40 minutos, y bueno, esa sería mi siguiente recomendación, pero Cris, ahora si vamos al, al meollo de esto, verdad? Ahora si, para la última recomendación, te tengo un reto, Dani, tienes 5 segundos, para encontrar, cuál es el pastel, y cuál es una zanahoria, de verdad, elegiste el número 2, vamos a ver, si es pastel, no, no, no es pastel, significa, el plato número 1, es pastel, vamos a ver, que es cierto, listo, es pastel, es pastel, así que, si ustedes creen, que esto fue difícil, tienen que ver, mi recomendación, que es, ese cake, la encuentran en Netflix, y de qué trata, les voy a contar, es un concurso, de claro, de cómo, hacen el pastel, tienen que ser pasteles, muy realistas, pero también, tiene que ver con el sabor, entonces, vamos a probar, a ver si, este pastel zanahoria, cumple los requisitos, creo que le faltaría, un poquito más de especias, para mi gusto, y que esté un conejo, de hecho, por cierto, información de trivia, antes de que continuemos, con la recomendación, cuando ubicas a un conejo, usualmente, lo puedes ubicar, comiendo zanahorias, pero sabes que, eso es lo peor, que puedes hacer para un conejo, normalmente, deben de comer lechuga, u otro tipo de verduras, pero hay una figura, precisamente, que popularizó esto, que es Bugs Bunny, curiosamente, Bugs Bunny, con una zanahoria, eso es una parodia, de Clark Gable, Clark Gable, que en una película, hizo eso, y Bugs Bunny, lo parodia, aunque los conejos, no comen zanahorias, a diferencia de nosotros, que estamos comiendo, pastel, pero ya, demasiada trivia, pasemos ahora sí, en lo que nos ibas a decir, perdón. Bueno, pues una de las cosas interesantes, que no vemos en el programa, son estos datos, por ejemplo, es un programa, la verdad, muy casual, está en Netflix, es con una comedia, un poco, yo sé que te gusta, Saturday Night Live, uno de los que participan, uno de los que participan, en ese programa, es el conductor, de repente, para mí, es un poco gringo, el asunto, pero, la neta, es que está, siete picas, porque, se trata, de, son cinco, no, creo que diez, diez pasteleros, diez reposteros, panaderos, o sí pasteleros, que, que tienen buena experiencia, no son, no son, amateurs, como el Nailed It, que amo, no, estos son pasteleros, y de lo que tienen que hacer, es recrear, objetos de la vida real, en pastel, entonces, se trata, de que durante toda la temporada, van saliendo, cada episodio, van, van teniendo retos, y va saliendo, el que, pues el que fue peor, ¿no? Para esto, invitan a jueces, que van a, a descubrir, cuál es, el pastel, entonces, ponen, por ejemplo, un zapato, y entonces, al final, reclean el zapato, que además, tiene que tener, muy buen sabor, porque en serio, eso también cuenta, y ponen una galería, en donde hay, no sé, tres zapatos, y un pastel, y entonces, los jueces, desde una cierta distancia, tienen cinco segundos, para descubrir, cuál es el pastel, entonces, hay varias temporadas, en Netflix, es un programa, que seguramente, ya les ha salido, de recomendación, quizás no, pero, yo sí se los recomiendo, esas cosas, para ver, mientras estás comiendo, o que no tienes ganas, o que acabas de ver, beber reno, por ejemplo, y que tú, o sea, tu cuerpo, y tu mente, está así, muy perturbada, entonces dices, bueno, necesito algo ligero, necesito algo para descansar, y para disfrutar, porque, pues si el pastel, mira, con un cafecito, nos vendría muy bien, todavía, ustedes no saben, a qué hora estamos grabando, pero todavía, en los mediodía, todavía, aplica muy bien, el cafecito, la zanahoria, siempre, hay un buen jugo de zanahoria, puede ser, sigo sorprendido, que esto no era el pastel, entonces, verdad, demonios, lo siento, es muy convincente, este concurso, y bueno, la encuentran en Netflix, les repito, con esto terminamos, este bonito episodio, para ustedes, sobre, no todo es ficción, exactamente, probablemente, nuestro episodio, más realista, de todos los que hemos grabado, y miren, que ahora sí que, nos salimos, rompimos la cuarta pared, nos salimos del confort, de nuestra casa, desde hace bastante tiempo, ya, muchos años, estamos en la realidad, con todos ustedes, gracias a todos los que nos han estado, apoyando, en este recorrido, gracias a los que nos apoyan, con sus suscripciones en Twitch, recuerden que si tienen una, eh, membresía de Prime Video, se pueden suscribir, vía Twitch, a ustedes no les cuesta, ya, ya, ya mencionamos sus nombres, en el bloque anterior, eh, pero eso nos echa la mano, y desde luego, los Patreons, cuyos nombres van a ver a continuación, pero antes de eso, este, a ti, ¿dónde te pueden encontrar, Cris? Me encuentro en redes sociales, como Cris Lata, ahí me, sobre todo en las historias de Instagram, me pueden ver, pero bueno, recomendaciones, tonterías, y luego esta nueva faceta, que tengo como, eh, persona que está en teatro, también para que vayan a la obra, ahí, vayan a mi Instagram, y van a ver todo lo que, de lo que les estoy hablando. Perfecto, y a mí, pues me encuentran en todos lados, menos en el trabajo, no, siempre estoy trabajando, entonces, dan campos en las redes, en las cuales puedo estar, y en las que no estoy con ese nombre, este, van a saber que no soy yo, porque no tienen contenido, pero bueno, ahora sí. Noticias de Tecnología y Churros de Palomitas, por favor, en TikTok. Ahí estamos, desde luego, y bueno, ahora sí, gracias a todos los que nos apoyan en Patreon.com, diagonal Churros de Palomitas, y como lo mencionaba, van a ver todos sus nombres a continuación, gracias. Gracias. Gracias.